Bien, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Yo soy Luis Flores, el coordinador del Magisterio en Ciencias, Convención en Entomología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y hoy me corresponde a mí hacer la presentación de esta segunda sesión, de este primer encuentro de estudiantes de entomología a nivel de posgrado, instancia en la que han expuesto y ahora también corresponde que expongan estudiantes de dos programas de maestría, la Maestría en Ciencias Entomología de la Universidad Nacional de Colombia, cuya coordinadora es la doctora Sandra Uribe, quien coorganizó este encuentro junto con el doctor Antonio Rivera, quien es el director del Instituto de Entomología que alberga nuestro Magister, el Magisterio en Ciencias, Convención en Entomología de nuestra universidad, programa también en el que participan dos exponentes de este primer encuentro. Y en esta oportunidad vamos a presenciar la ponencia de la señorita María Fernanda Bermúdez, quien es estudiante de la Maestría en Ciencias Entomología de la Universidad Nacional de Colombia, y posteriormente la presentación de James Colwell, quien es estudiante del Magisterio en Ciencias Mención en Entomología, del Instituto de Entomología de la UMSE. Al igual que ayer, después de la presentación de los respectivos estudiantes, se va a iniciar un tiempo para realizar las preguntas, o las sugerencias o las conversaciones que sean pertinentes. Sin más, y agradeciendo la presencia de cada una y cada uno de ustedes, por favor, los dejo con María Fernanda. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Bermúdez, ingenio, soy ingeniera agroecóloga, estudiante de la Maestría en Ciencias Entomología de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Les voy a compartir mi experiencia de tesis, la cual fue entregada hace un mes, y la idea de socializarla. Deme en un momento, les voy a compartir pantalla, y me dicen si observan la presentación. Mi presentación es titulada Sinopsis Taxonómica de los Géneros de la Subfamilia Drioftorine, Schonger 1825, Coleoptera curculiánide, en el departamento del Caquetá, Colombia. Quien presenta, María Fernanda Bermúdez, ingenio, mi director es el profesor Francisco Javier Cernacardona, y codirectora Jennifer Girón Duque. Como introducción, la Subfamilia Drioftorine pertenece al orden coleóptera, a la familia curculiánide, la cual es un grupo monofilético, y también la cual, a lo largo de su historia, este grupo ha cambiado constantemente en su categoría taxonómica. Se ha llegado a considerar como una familia independiente, según Alonso Sarazaga y Bausher, también en el 2011 y en 1999, o también es considerada actualmente como Subfamilia Drioftorine. Actualmente, dentro de los nuevos estudios filogenéticos, se maneja como Subfamilia Independiente. Esta Subfamilia comprende alrededor de 1.200 especies descritas en el mundo, clasificada en cinco tribus y en más de 153 géneros. Es una subfamilia con distribución pantropical. De estas cinco tribus que hay a nivel mundial, nosotros en Colombia contamos con tres tribus de ellas. Contamos con Drioftorine, con Rincoforine y también con Ortognatine. Este es, digamos, el arreglo filogenético en el cual Chamorro, en el 2021, realizó la primera investigación en el estudio de la filogenia, en el análisis de la filogenia, en el cual se considera y se establece Drioftorine como una subfamilia independiente. Esta subfamilia se reconoce morfológicamente por tener antenas, esas, no sé si ya busco el cursor, no sé si logran observar un cursor, se reconoce aquí por estas antenas particulares, que son unas antenas geniculadas claviformes, donde esta clava, en el lápiz de esa clava, está separada por dos secciones, una sección basal y una sección apical. ¿Cuál es la característica de estas secciones? Que la primera sección basal es una sección basal glabra, la cual no tiene, es lustrosa y no tiene ninguna pilosidad, y vamos a tener también la sección apical, que va a ser pilosa y va a ser truncada. Esta subfamilia también se reconoce, porque en el lápiz de su tarsómero, vamos a encontrar un lóbulo dorsal, un lóbulo ventral, que estas características van a ser las sinapomorfías de esta subfamilia para poderla reconocer dentro del gran grupo que es la familia curculione. Cabe destacar de que la importancia de estudiar estos draftorines es precisamente porque las especies de draftorines presentan un gran hábito alimenticio de fitofagia. Estas especies se pueden asociar con monocotiledonias, como palmeras de la familia arecacia y ciertos parientes. También es muy común encontrarlo en otras plantas monocotiledonias, como en gramíneas, en juncos, es muy común encontrarlas en orquídeas y en bromelias, las cuales estas especies suelen atacar fuertemente ciertas plantas vegetales, ciertos especímenes vegetales, causando grandes pérdidas económicas en el sector productivo. Muchas de estas especies se pueden considerar plagas de importancia económica o le llamamos acá plagas de importancia agrícola, ocasionando pérdidas económicas en mayor masa en gran medida y causando, pues digamos, también pérdidas en la parte vegetal, en el sector vegetal. Como objetivo general, este trabajo es comprender la composición genérica de la subfamilia Adriof Torine en el departamento del Caquetá, Colombia. Este departamento se encuentra ubicado en la zona suroccidente del país, es un departamento que tiene unas difíciles, digamos, difíciles zonas de acceso, pero que también se encuentra en una zona de transición precisamente entre la región andina y la región amazónica, donde también se ha ido extendiendo esa frontera agrícola y, por ende, digamos, es como el interés de estudiar esos daños que pueden ocasionar en diferentes sectores productivos, como puede ser el sector platanero, el de caña de azúcar, en el sector cacautero, entre otros de lo que viven, digamos, las poblaciones de esta zona. Como objetivos específicos, tenemos reconocer los caracteres morfológicos diagnósticos de cada uno de los géneros de las subfamilias encontradas en el departamento, contribuir a la generación de herramientas taxonómicas para la identificación de tribus y géneros y de ser posible para algunas especies, explorar también información relacionada con hábitos y distribución geográfica de los géneros de importancia económica y, como tal, generar una colección de referencia que permita tener una buena cantidad de representantes de estos géneros, precisamente para el área investigativa, para el área científica. Dentro de la metodología de esta investigación, se tuvo, como tal, visitar diferentes colecciones entomológicas, colecciones en donde reposara material biológico de estas subfamilias que fuese recolectado en estas zonas. Para ello, se visitaron ocho colecciones entomológicas que han realizado diferentes muestreos en el departamento del Caquetá, bajo investigaciones, proyectos de investigación o bajo procesos de docencia o prácticas de docencia, como tal. Este es el listado de las ocho colecciones que son de las más representativas en el país. También dentro de la metodología, lo que se hizo fue recopilar información sobre especies de las subfamilias de Oroftorine registradas en el territorio colombiano mediante búsqueda e inspección de referencias bibliográficas desde los primeros reportes hasta descripciones iniciales y hasta trabajos y redescripciones hasta la actualidad. Se tuvo en cuenta datos como de distribución de plantas asociadas para cada una de las especies que se encontraban registradas en el territorio colombiano. Como les comentaba, también se realizó la visita a las ocho colecciones entomológicas que les mostré hace un momento con el fin de revisar e identificar especímenes de la subfamilia de Oroftorine del departamento, los cuales fueron identificados específicamente con claves de identificaciones taxonómicas basadas en morfología utilizando trabajos realizados por especialistas como como Patricia Bauri y Robert Anderson quienes han trabajado en el exterior con esta subfamilia debido a que acá en Colombia solo hasta el momento se encuentran dos trabajos que precisamente se encuentran para la zona Caribe y el resto del país se encuentra un poco pues como abandonada de la investigación en estos grupos. También para cada uno de los géneros se presentó como la diagnosis de identificación tanto para tribus, subtribus y los géneros. Se mostró el material examinado, también se encontraron nuevos reportes y más adelante les voy a mostrar también que no solo tenemos nuevos reportes para el país, sino también un nuevo género para la ciencia. Como les digo, pues ese nuevo género salió a partir de toda esta revisión lo que nos permitió, digamos, incrementar ese inventario de diversidad para la subfamilia, actualizarla, porque hacía más o menos 30 años no se había trabajado en una actualización de este tipo y como les digo, no había una actualización de la subfamilia para el país. Con todas esas, digamos, con todo el trabajo que se realizó acá, también lo que se logró fue como aportar una herramienta taxonómica para la identificación de esos géneros que se encuentran en el territorio colombiano. El documento se ha dividido en tres secciones, que es como el estado actual del conocimiento de la subfamilia de la subfamilia de Deroftorinia para Colombia, esto es basado como en literatura. Se hizo todas las revisiones, como les comentaba. El segundo capítulo ya se fue con todo el material que estaba depositado en las colecciones, que es titulado Diagnosis Taxonómicas de las Tribus, Subtribus y de los Géneros de Deroftorinia en el departamento del Caquetá. Y el último paso fue la actualización sobre estos Deroftorinia, un nuevo género, una nueva especie, nuevos registros y la clave de identificación de estos especímenes. Si ustedes se dan cuenta, son tres pasos que marcan la investigación, es qué había antes de, lo que se hizo durante mi investigación y lo que nosotros dejamos y aportamos a la ciencia con esta investigación. Esa es la diversidad que se encuentra de Deroftorinia por cada uno de los departamentos. Se encuentra, para todo el país, se encuentran registrados aproximadamente, se encuentran registrados 85 especies de Deroftorinia, dos subespecies, seis subtribus y tres tribus. De las cinco tribus que cuenta la subfamilia, nosotros en Colombia tenemos al menos un representante de cada una de la tribu Deroftorinia, Rincoforinia y Ortognatia. Como se dan cuenta, los departamentos con mayor monitoreo fueron el Valle del Cauca y Cundinamarca. Digamos, esto es debido a que los muestreos se hacen con mayor intensidad en esta zona andina del país y también cabe resaltar que hay zonas en las cuales no cuentan con ningún registro como Chá, Guaynia y Vapas que cuentan con cero registros para la ciencia, digamos, cero registros de estos especímenes en el territorio, en sus territorios. También, cabe destacar acá que se realizó un listado que en este momento se encuentra en plataforma GBIF, se encuentra disponible sobre el listado de todos los graftorines que se encuentran en bibliografía, en referencias bibliográficas disponible en la web que se pueden consultar y nosotros, digamos, nuestro plus era también mostrar las asociaciones que tenían con taxones vegetales, no solo la ubicación en el territorio colombiano sino también las asociaciones que presentaban. Actualmente, el país, Colombia, cuenta con el registro de las tres tribus, las seis subtribus, tenemos 18 géneros, con esta revisión lo que hicimos fue hacer una corrección en un trabajo que salió de Girón en el 2018 que comentaba que Colombia presentaba, tenía presentes 20 géneros de los cuales dos de ellos se descartan, lo cual baja ese inventario a 18 géneros. Con esta investigación nosotros logramos incrementar el número de géneros a 23 géneros que se encontraron en colecciones y que no estaban reportados para Colombia y también reportamos un nuevo género para la ciencia. Los géneros más diversos para el país fueron Metamacius con 27 especies, Rodobaenus con 16 especies, el género Cactophagus con 14 especies, el G.I. seguido de Mesocordilus con 9 especies. Listo, ese es el mapa de reportes que se tiene por cada uno de los departamentos en la diversidad de los registros que se tienen para cada uno de ellos. Como les digo, Bichá, Guainía y Bopés no contaron con ningún registro. Seguido de esa investigación queríamos también observar cuáles eran investigar las asociaciones que tenían cada una de las especies. Ese sí ya es un estado macro que se tiene dentro del documento y es como cada género con qué plantas y con qué tacciones vegetales se encuentra asociado. Entonces, voy a empezar a comentarles cada uno de los géneros que encontramos dentro del departamento y más o menos la distribución y el tipo de asociaciones que presentan. Dentro de estos presentamos en primera medida el género Drioftorus que es el único representante que tenemos de la tribu Drioftorini actualmente en el departamento del Caquetá. Este es uno de los reportes nuevos para el país. Drioftorus mide alrededor de 3 milímetros, es un espécimen muy reducido y se caracteriza precisamente porque su funículo tiene de 3 a 4 artejos antenales. Este es un carácter que me separa ese género del resto de los 17 géneros restantes. Drioftorus se encuentra asociado a Musasias y se encuentra asociado a Musasias y es el primer registro para el país. El género Mesocordilus se encuentra para Colombia, para todo el territorio colombiano encontramos nueve géneros, nueve especies, disculpen, nueve especies de Mesocordilus reportados para el territorio colombiano. Acá estos Mesocordilus tienen una estrecha relación con las Arecasias, que son todo el grupo de palmas, presentan ciertos daños en la base de sus troncos y también cuando lo que produce es que esas Arecasias caigan y queden destruidas internamente. El tercer género que encontramos para el territorio es Ortognatus. Este género Ortognatus se caracteriza precisamente porque presenta en el lápice de su meta tibia, es un lápice truncado, es el único género que presenta ese carácter morfológico y es digamos su carácter de identificación. Este Ortognatus es el segundo género que se reporta para el país, se confirma su presencia en el país, en territorio colombiano porque no se encontraban registros en literatura sobre este género. Este Ortognatus tiene una particularidad y es que se encuentra asociado a ecosistemas preservados. Este espécimen fue colectado en el Parque Natural Altofrago Endiguasi en una altura de 777 metros y se encontraba cerca al Bosque Primario. Es poco común encontrarlo la verdad, en colecciones logré encontrar solo un espécimen en la colección del ICN. Acá nosotros tenemos este segundo representante y digamos se confirma la presencia en el territorio colombiano. Tenemos el siguiente género que es rhinostomus es un género que para el territorio colombiano está representado por tres especies. En el departamento del Caquetá tenemos dos de ellas que es rhinostomus barbirrosris y rhinostomus cuadricignatus. Este género particularmente se encuentra asociado a arecasias. Causa daños pérdidas económicas muy grandes para el sector palmero quienes trabajan con todo el tipo de palma de aceite palma de chuntaduro causa daños perforando su tronco completamente hasta ocasionar la muerte de estas palmas. Estos rhinostomos se pueden identificar porque sus mandíbulas precisamente son unas mandíbulas con una morfología exodonta son el único grupo que encontramos dentro de droftorine con mandíbulas hacia afuera en la parte externa tirando hacia la parte externa. Encontramos el género eucalandra eucalandra en la revisión de literatura estábamos en Colombia representados solamente por eucalandra cetulosa este espécimen que les presento acá es eucalandra luteocignatus esta especie es un nuevo reporte para Colombia este género se encuentra especialmente asociado con poasias con el bambú causando también pérdidas grandes debido a que la hembra oviposita dentro de este tejido se empieza a desarrollar el espécimen y empieza a causar como tal su muerte su deterioro completamente el siguiente género es el género paramacios paramacios se caracteriza precisamente por su zona por su parte en la parte dorsal de su pronoto vamos a encontrar unas ondulaciones muy marcadas y este paramacios no encontramos ningún registro con ningún tipo de asociación incluso se encuentra la especie que se encuentra registrada en literatura ni siquiera cuenta con una localidad típica precisamente para poder conocer su distribución cada destacar esto que paramacios en la colecta que se hizo en el departamento del Caquetá se encuentra asociado precisamente con musasias y también con malvacias lo hemos encontrado precisamente en el fruto causando daños en el mesocarpo del cacao el siguiente género es el género citófilos citófilos cuenta con el registro en Colombia de cuatro especies que son citófilos lineares citófilos granarios citófilos doceamais y citófilos orizais este género casi cada una de estas especies se encuentran asociadas directamente con granos almacenados específicos y los encontramos con arroz con trigo con frijol con maíz causando pérdidas muy grandes en los granos almacenados debido a que ella entra deposita sus huevos la hembra deposita sus huevos y lo que hace es cuando se empieza a desarrollar empieza a dejar perforado completamente el grano aquí digamos hay un complejo bien para poder separar digamos citófilos granarios para hacer estas identificaciones necesitamos directamente extracción de genitales ya que sus identificaciones con morfología externa no es suficiente este se encuentra tenemos en el departamento tenemos registros tanto en maíz como en arroz seguido encontramos toxorrinus el género toxorrinus en el cual en literatura encontramos solamente a toxorrinus gralearus y nosotros actualmente en la búsqueda de este material biológico encontramos a toxorrinus banoni el cual sería un registro también es uno de los registros nuevos para el país disculpe este toxorrinus si ustedes se dan cuenta se identifica fácilmente es precisamente porque su rostro ese rostro esa próxima puede llegar a ser tan larga como la longitud de su cuerpo o aún más larga precisamente ahí está la presencia de un mucro y un premucro en sus patas anteriores y esas patas anteriores y tanto las anteriores meso y posteriores se encuentran muy largas son casi del mismo tamaño encontramos el género politus politus es un género monotípico encontramos la especie politus meller borgini este politus se encuentra asociado en las partes en secciones que estén en descomposición del plátano en general de musas y asociado generalmente a zonas ya en descomposición ocasionando la pudrición extrema de estos tejidos es muy fácil encontrarlos en los pseudopeciolos y estos politus son aquellos con los que se encontraba mimetizado pues mimetizado el primer género que les comenté que es triophtorus con la gran diferencia que politus puede estar midiendo unos tres milímetros más que de oftor este politus se puede identificar es precisamente porque tiene una constricción basal en su rostro a diferencia de citófilos el género anterior ya que citófilos su rostro es continuo con la base de sus ojos hacia la base del rostro es continuo sin tener esta constricción basal y aquí vamos a encontrar la presencia de un premucro y un mucro muy marcado encontramos el género dinamis dinamis es un nosotros tenemos representante de dinamis voraci esta es una especie que ataca específicamente el chontaduro y palmas en general causando pérdidas económicas en el sector palmero causando pérdidas muy grandes acá la identificación de dinamis es muy digamos es muy común encontrar en colecciones este género confundido con el género siguiente que va a ser rincóforos y es debido a que su morfología es muy parecida la cuestión es que dinamis lo vamos a separar por el tamaño de su escutelo es un tamaño más reducido en comparación de rincóforos su rostro es corto es un poco más corto y robusto en cambio en rincóforos es un rostro más delgado y largo es un rostro delgado y largo y aquí en este grupo vamos a encontrar un dimorfismo sexual y es donde el macho va a tener un conjunto de pelos si ustedes se dan cuenta en la imagen en el margen interno del fémur van a encontrar un penacho de pelos ese penacho de pelos es propio de los machos de dinamis mientras que los machos de rincóforos que es este siguiente van a tener un conjunto de pelosidades en el lápice de su rostro y estos van a ser estos rincóforos ese género rincóforos el escutelo es un poco más delgado y es visible largo y es largo en su extensión como tal rincóforos ese género también es un género que ataca es un poco más generalista dinamis es más especialista con la familia arecácea mientras que rincóforos es un género generalista en malváceas o áceas arecáceas y musáceas los podemos encontrar y en euforbiáceas los hemos encontrado precisamente asociados a esas plantas causando grandes pérdidas y en en arecáceas el siguiente género es a los colitroproctus este género es un nuevo reporte para el país se encontraba reportado solo hasta Panamá este sería uno de nuestros reportes esta especie se llama a los colitroproctus peruanos y se reconoce precisamente porque la longitud del supronoto el largo del supronoto es casi igual a la longitud de sus elitros y aparte de eso en sus elitros en la parte dorsal en su segunda estría vamos a encontrar un conjunto de penacho de pelos formando patrones patrones pilosos de figuras pilosas también este es a los colitroproctus este se encuentra asociado específicamente a bosques lo encontramos exclusivamente en bosques en que se encontraban en alturas entre 280 metros de altura hasta 300 metros de altura encontramos el género cactophagus este género se encuentra asociado exclusivamente a cactáceas causando pérdidas muy grandes en el sector tequilero por ejemplo para México en nosotros para nosotros tenemos simplemente lo hemos encontrado precisamente en bosques pero no lo hemos encontrado ocasionando alguna pérdida económica con algún taxón vegetal lo tenemos solamente en bosques secundarios pero no lo tenemos directamente relacionado con un taxón la literatura si registra que nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 15 especies que se han trabajado pero no se ha encontrado una asociación directa haciendo investigaciones de esas asociaciones lo que encontramos es que afecta fuertemente las cactáceas y pues de esas cactáceas influye el sector tequilero que mueve también parte de la industria en México encontramos el otro género que es cosmopolites es un género aquí tenemos la especie de cosmopolites sordius esta especie está estrechamente relacionada con musasias ocasionando grandes pérdidas en el cultivo del plátano y banano debido a que la hembra va o hipocita en la base del pseudotallo la larva armerge empieza a comer a comer a comer y a dejar y a empezar a necrosar ciertas zonas y lo que hace es dejar unas cavidades dispuestas para que vengan otros organismos a seguir dañando la planta este es el famoso llamado cudo negro del plátano y se considera una de las plagas digamos más representativas dentro de las musasias este se puede reconocer precisamente porque tiene la presencia de un mucro en el lápiz de su tibio su pronoto es puncturado y sus estrías son marcadas y las interestrías están seguidas por un orden de puncturaciones en forma lineal en esas interestrías el siguiente género es metamacios metamacios está conformado metamacios tenemos reportes para colombia de 25 especies dos subespecies este género ataca cultivos es más generalista ataca cultivos de musasias arecasia bromeliacea poasias dentro de ellos tenemos por ejemplo metamacios hemipterus atacando caña y plátano tenemos metamacios betatus atacando piña metamacios anceps también atacando piña tenemos submaculatos metamacios submaculatos atacando también piña específicamente estos metamacios se reconocen específicamente porque en su tercer tarsómero vamos a encontrar un conjunto de pechos en la parte de penachos de pelos en la parte ventral de ese tarsómero de ese tercer tarsómero que es bilobulado y cubre desde la parte media hasta el lápiz este es uno de los géneros más complicados para hacer identificaciones debido a que metamacios tiene tres complejos de especies y digamos hacer esas identificaciones no son tan fáciles debido a que ciertas descripciones están basadas con coloraciones en coloraciones digamos que la coloración no es un carácter que nosotros consideremos pues digamos precisamente para identificación en esto nos basamos en este trabajo es más bien en caracteres morfológicos que puedan ser medibles visibles y que sean tanteables que no sean subjetivos el siguiente género que encontramos es rodovaenos colombia presenta alrededor de 16 de 15 especies descritas de rodovaenos de las cuales nosotros encontramos un único especimen el cual se encontraba en una zona de bosque y no tenemos información del taxón vegetal al cual se encuentre asociado como tal y la información que se encuentra digamos publicada de las especies de rodovaenos tampoco cuentan con información de relación de taxones vegetales el siguiente es el género sphenophorus sphenophorus es un género que se puede identificar fácilmente porque en su tercer tarzómero vamos a encontrar ese conjunto de penacho de pelos lo vamos a encontrar en las partes laterales de ese tarzómero solamente en la parte lateral mientras que el de metamasus era desde la parte media hasta la parte de lápiz de ese tarzómero este no este simplemente es en la parte lateral del tercer tarzómero y generalmente las especies de sphenophorus tienden a cubrir su capa con una capa mate de barro y a aparentar que están un poco deteriorados y además esto les sirve para mimetizarse en ciertos sustratos de hojarasca o de troncos en descomposición de estos sphenophorus tampoco se encuentra mayor información de atacando taxones vegetales algún taxón vegetal solo se encuentran en ciertos hábitos y ya como les digo en cuestión de bosque pero no directamente en un taxón vegetal y por último digamos como géneros representativos para el departamento contamos con el nuevo género este género fue muy particular porque en el momento de correr las claves taxonómicas disponibles ninguno caía como dentro de esas claves y debido a que su antena si ustedes se dan cuenta es una antena que no deja visibilizar completamente una clava una clava compacta digamos separada de su funículo sino que el tamaño de este el ancho de estos funículos es igual de ancho a esa clave y no permite observar completamente la parte apical de la clava que es ese sector piloso si ustedes se dan cuenta en la imagen A es como si esa sección pilosa estuviera dentro de la sección gláula en la imagen B podemos observar como ese tamaño de funículos del mismo tamaño a la clava no hay ninguna diferencia entre ellas y otro carácter también que se marca en este nuevo género es que el ancho de sus tarsómeros es casi igual que entre ellos el tamaño de esos tarsómeros es igual entre ellos su parte dorsal se encuentra cubierta por un área pilosa dorada como pilosa dorada y en la parte dorsal de los tarsómeros es pilosa es micropilosa y la parte ventral vamos a encontrar un conjunto de velocidades en ese tercer tarsómero y el cuarto tarsómero va a ser poco visible y con unas garras tarsales robustas este género lo llamamos lo consideramos lo estamos considerando en el documento que está en ese momento en terminación de su redacción llamarlo coreguaje antenatum el epíteto genérico coreguaje precisamente porque es un espécimen colectado acá en el departamento del caqueta donde se encuentra una comunidad indígena llamada coreguaje que son llamados los dioses de la tierra y el epíteto específico que es antenatum precisamente por esto por es la particularidad de su antena que digamos no no entra dentro de lo común de encontrar dentro de dryoputorine cabe destacar que esta es una hembra y que pues que lastimosamente no tenemos el macho y que esa descripción se ha hecho con base a la hembra en ese momento y se encontró en una zona periurbana del territorio de Florencia este es el espécimen lo que les comentaba si se dan cuenta de esa antena a diferencia de géneros como metamaseos que la clava se logra diferenciar completamente en dos secciones mientras que esta es una antena digamos en longitud en ancho del mismo tamaño entre sus anterómeros y lo mismo pasa con sus tarzómeros este es el espécimen y pues debido a toda la revisión no solo de literatura sino también de lo que se revisó en colecciones cabe destacar que en el departamento del caquetá tenemos representantes de los 18 géneros que se encuentran en literatura en el departamento del caquetá tenemos al menos un representante de 14 géneros tenemos el registro de 4 géneros nuevos de nuevos registros para el territorio colombiano y tenemos el registro de este nuevo género para la ciencia aumentando el inventario para el territorio colombiano a 23 géneros y también aumentando el registro de especies para el territorio colombiano no solo para el caquetá sino para el territorio colombiano dentro de este trabajo lo que hicimos también fue aportar herramientas taxonómicas que permitieran identificar esos géneros que se encuentran en nuestro territorio lo que hicimos fue realizar una clave taxonómica dicotómica para los géneros de la subfamilia basados en caracteres morfológicos lo que hacemos es hacer una clave dicotómica y tratando de enfatizar en esos caracteres morfológicos es una clave con 27 ítems los cuales nos permiten llegar a identificaciones de tribus subtribus y de los géneros representativos para todo el territorio colombiano no solo para el departamento del caquetá sino para el territorio colombiano nosotros contemplamos ciertos compromisos los cuales llevamos a cabo y hemos cumplido y es tener una colección de referencia como les digo tenemos más del 70% de esos géneros representantes para el departamento tenemos tenemos esa colección de referencias la idea es que cuando ya tengamos el material cuando ya se sustente completamente este trabajo se pueda compartir con otras colecciones se está trabajando en las publicaciones que la idea es que estén disponibles y también esto tenemos en este momento el listado de especies de droptorina de Colombia disponibles en la plataforma coleopterólogos de Colombia o también en el GIF y en Colombia con un ITP específico que ahí van a encontrar ese listado de especies este trabajo ha permitido incrementar esa diversidad esos inventarios de diversidad no solo de género sino también de especies aunque nos comprometimos con género pues hay varias especies que se lograron identificar y que son registros para el para el país y pues la idea es como mostrar la importancia de la revisión de estas colecciones debido a que se encuentran en estas colecciones se encuentran albergados pues un sinnúmero de especies que pues no son fáciles de trabajar y que pues pueden ser que pueden enriquecer estos inventarios para no solo un departamento sino para todo el territorio colombiano y que sirva como también como una muestra de referencia para todo el territorio y para la ciencia y que estos estudios pueden aportar información viciente para la ciencia y para quienes colegas que estén interesados pues en trabajar en este grupo que no es fácil y pues dejar herramientas que sean disponibles para una fácil identificación digamos no fácil pero sí más accesible identificaciones más accesibles que no es que digamos no es fácil encontrar en la ciencia y pues ya muchas gracias por su atención muy bien muchas gracias María Fernanda muy muy interesante su presentación pero quiero por favor ceder la la palabra a todo aquel que quiera realizar alguna consulta intervención o algún comentario por favor pueden levantar la mano parece que no hay preguntas eso significa que seguramente todo quedó muy claro sin embargo yo quisiera preguntarle respecto de de los niveles de endemismo de este grupo no sé si eso usted comparado con otro grupo dentro de la misma familia o en otra familia no sé yo no soy especialista en coleóptera pero me llama la atención algunas cosas que usted señaló entonces me gustaría saber si cuenta con esa información incluso dentro de estas revisiones que se hicieron de literatura logramos también extraer información de que de esas 85 especies que tenemos para el territorio colombiano 14 de ellas son especies endémicas en territorios y se encuentran asociadas en zonas muy específicas incluso en zonas de alta preservación como lo comenté por ejemplo uno de los géneros que es muy digamos se encuentra en zonas muy particulares y que sean zonas muy preservadas por ejemplo ortocnatus no precisamente está asociado con una planta hospedante ocasionando daños un taxon vegetal ocasionando daños sino que es más bien por un ecosistema que le brinda las propiedades y las adaptaciones típicas para desarrollarse ahí incluso el segundo espécimen que les había comentado también fue colectado en un bosque primario digamos como que son ciertas condiciones que le permiten que esas especies se encuentren ahí dentro de las 85 para Colombia tenemos 14 especies endémicas olvidé comentarlo pero tenemos 14 especies endémicas para Colombia gracias al principio de su presentación usted planteó que habían ciertas asociaciones no eran del todo especialistas pero sí con ciertos grupos de monocotileonia hablo de gramíneas también orquídeas bromelias se sabe si hay algún nivel o algún grado de especialización o no respecto de estas especies endémicas o estas especies endémicas de igual forma presentan una amplitud de dieta o un nicho trófico o más que trófico un nicho ecológico relativamente amplio bueno de las especies endémicas de las 14 no se tiene esa información disponible con ciertos nichos ecológicos hay géneros que han sido estudiados precisamente por sus afectaciones económicas a profundidad por ejemplo géneros como metamacios cosmopolites politus citófilos que son muy específicos y que digamos que han sido estudiados precisamente porque digamos es muy común encontrarlos ocasionando daños muy grandes en ciertas plantas hospedantes nosotros en nuestra investigación también cabe destacar que nosotros partimos de dos conceptos una cuestión partimos del concepto de planta asociada y otra con planta hospedante nosotros consideramos personalmente planta asociada aquellos insectos que se encuentren simplemente en la planta sin generar ningún daño sin haber observado ningún daño o sin haber registrado ningún daño dentro de sus registros y planta hospedante únicamente cuando el especímen esté desarrollando alguna etapa de vida dentro de esa planta dentro de ese taxón vegetal entonces en eso nosotros quisimos hacer ese énfasis en esos dos conceptos precisamente porque en este grupo debido a los daños que puede causar en el sector agrícola pues a veces tendemos a incurrir como atachar ciertas condiciones diciendo que todos son plagas y no en realidad no todos son plagas sino que tenemos un número de representantes aproximadamente de todas esas especies aproximadamente el 42% están ocasionando daños en el sector agrícola pero no tenemos registro del otro 52% ocasionando daños ya solo que digamos a veces dentro del sector agrario como que nos enfocamos en ciertas especies que si atacan si ocasionan pérdidas económicas y no otras que pueden estar asociados a ecosistemas que tienen ciertas condiciones específicas como bosques primarios como revictos de bosque bueno otros ecosistemas otros me entiendo muy clara su respuesta gracias hay alguna otra comentario u observación sino para darle el paso a James bien me parece que no hay más preguntas vuelvo a agradecer Daniela de muy buena calidad su su trabajo felicitaciones y por nada y ahora dejo con ustedes a James Colwell quien es estudiante de nuestra maestría que aquí se se llama magíster en ciencias con mención en entomología él está desarrollando su trabajo de tesis diría yo está más o menos en la mitad de ese trabajo de tesis su su director de tesis no pudo estar presente ahora su director en realidad quien sí es especialista en coleóxpera pero bueno James por favor te escuchamos gracias hola a todos soy James soy estadounidense pero he estado viviendo acá en Chile casi un año ahora en particular estoy en la región de Aysén en Patagonia y estoy haciendo bueno un magíster que les voy a presentar ya entonces mi proyecto está sobre los colióptoros asociados con cojines de musgos en el piso del bosque de la morena de placer corredores acá en la región de Aysén en Chile para empezar un poco de contexto sobre qué son cojines de musgos hay una foto a la derecha de uno de los cojines usado en este estudio en general hay musgos y briófitas en general en cada ambiente de Patagonia son muy importantes para los ecosistemas de acá unos forman estructuras semi-hemisféricas que que damos el nombre cojines de musgo y son de de muchos muchos tamaños pero esto en la foto es uno más o menos del promedio del bosque de ahí en general musgos son pioneras en turberas y bosques donde como sus servicios del ecosistema son minimizar erosión sus hojas forman material orgánico en el suelo cuando descomponen y regulan la disponibilidad de agua y de otros recursos también son refugios muy importantes para invertebrados en particular acá donde se puede hacer mucho frío por ejemplo hoy hace dos grados afuera que tienen humedad entre su estructura amortiguan temperatura ambos caloroso y frío depende y provienen como un ambiente para esconderse de depredadores o cualquier otro factor climático que se puede venir la fauna que se encuentra en musgos y cojines de musgos en particular no es no es tan conocido conocida la fauna pero los estudios que sí se han hecho encuentran más común ácaros colémbola como lo encima acá arañas en arané dipteras en particular las las etapas y maduras las larvas y las pupas son comunes en algunos registros y mi enfoque es los coliópteros que hay uno acá que parece a los alticini pero en general como los depredadores dominantes de de coliópteros entre musgos son las familias tapilínide y carávide y igual se encuentran las familias viride élmide hydrenide hidrofilide y en particular unos tribus que se han especializado por vida en musgos son unos ectemnorimini en los coliópteros y los alticini en los coliópteros esto acá a la derecha es un alticini el concepto de taxones residentes y transitorios se viene de un estudio de Inglaterra donde más que 20% de los coliópteros en un bosque de un árbol cuersos robor los autores se descubrieron que o se clasificaron los taxones como taxones transitorios que no tenían ninguna relación específica con el árbol solo estaba pasando esto como esto está relacionado al concepto de taxones briobiontes y briófilos de Gerson briobiontes son los que viven obligatoriamente con briófitas solo se puede encontrar dentro de briófitas o asociado con briófitas mientras briófilos tienen una preferencia para la vida de briófitas pero igual se pueden en otras circunstancias encontrarlos por otro lado este estudio estaba motivado para investigar más algo que nadie había investigado sobre los taxones transitorios y residentes en cojines de musgo hay condiciones específicas dentro de cojines de musgo que hacen que necesitan ciertas tolerancias o adaptaciones para sobrevivir ahí en particular la unidad que mencioné y también como muchos briófitas contienen químicas tóxicas a veces muchas variaciones de químicas tóxicas necesita alguna especialización si 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 vas a comer como la materia de planta no es tan necesario si si fuera un predador pero los herbívoros dentro de cojines de musgo necesitan especializaciones siguiente como como dije no hay ningún estudio al nivel mundial de específicamente coleópteros de cojines de musgo y jamás hay muy poca información sobre los coleópteros de Aysen y de las relaciones entre coleópteros y musgos en todo el chile muy poco conocido pero los estudios que si hay había una investigación de Jerez y Muñoz Escobar en 2015 sobre las turberas de Magallanes que se puede ver tienen muchos musgos que ellos encontraron carábide tuculionide bucanide carábide stafilinide viride nitidulide mientras el gueta et al en 2002 era el único estudio que buscó cerca a mi sitio de trabajo ellos estaban en la laguna nacional san rafael parque nacional laguna san rafael y ellos encontraron 37 familias y más o menos 100 especies y esto era en sólo 17 días entonces ellos estimaron que mayor fuerza de otreo obtendría un mayor nivel de biodiversidad o más diversidad en general y esto era parte de la motivación para hacer este estudio en este área porque era tan poco estudiado los objetivos específicos del estudio eran primero distinguir entre los taxones residentes y renditorios segundo comparar la biodiversidad de los taxones residentes respecto de los renditorios diseñar y implementar un sistema de trampeo adecuado para representar colectar en una manera diferencial taxones residentes y renditorios y determinar si hay variación mensual o temporal en general en la diversidad de ambos grupos y en final comparar la biodiversidad de los residentes de cogentes músicos entre varios métodos y varias técnicas de muestreo usadas para dar un poco de contexto acá hay el sitio donde se hace el trabajo a la izquierda hay en una vista lejos de Chile un poco más cerca y esto el punto rosado está exactamente en la isla pequeña donde se hace el trabajo entre ríos en el valle exploradores adyacente a la morena del glaciar y es un bosque lluvioso templado subantártico con elementos de ambos bosques maguiánico y valdiviano es un bosque primario pero joven porque había una inundación hace unos años como dije entre ríos y el árbol dominante el primer es un terri se seleccionaron 10 cojines en un área de más o menos 50 metros por 10 metros en el bosque y que están localizados al lado de árboles sin conexión o digamos alfombra de musgo entre los cojines para que se puedan aislar un resumen breve de los métodos de trampeo usado hay tres tipos de trampas o dos trampas y otra herramienta trampas pitfall y trampas de emergencia que se usaban entre el 4 de febrero hasta el 14 de junio 20 pitfall y 10 de emergencia y 10 cajas Winkler Caldwell que voy a explicar más pues que empezaron a usar el mismo día que terminaron las otras trampas y todavía están corriendo con esto todo todo esto de las trampas de ambos emergencias de pitfall están ubicados como en un domo que está hecho para ambos para aislar los cojines de musgo para que nada se puede entrar ni salir es la teoría hay hay un domo de alambre que proviene de la estructura de todo y a eso está juntado un frasco de alcohol adentro del domo de alambre hay malla fina conectado con una trampa pitfall adentro y otra afuera y esto voy a mostrar así es como se ven los domos en el campo con las flechas correspondientes a las partes antes acá el rojo o el amarillo son las entradas a las trampas pitfall y se ve como hay uno adentro de cada domo y uno afuera y el blanco es el visillo es tela muy muy liviana y con hoyos muy muy finos para que nada se pueda entrar ni salir y el visillo está amatado con nudos de alambre al alambre grande al domo y todo está lastrado con piedras del río y igual se puede ver acá como hay el frasco de alcohol encima en la parte de arriba para explicar las trampas pitfall son más o menos simples al principio hay dos vasos uno dentro del otro agua y jabón mezclado en el vaso encima el jabón es para que cuando se cae en algo al agua se interrumpe la tensión de superficie entonces no se puede flotar los insectos o otras cosas a continuación hay un embudo dentro del vaso y esto es que se ve como amarillo o verde en la foto y encima de todo hay un cubrimiento de lluvia un techo que está es de plástico con alambre pasando por adentro que se conecta a la tierra y esto es como se ve en realidad no se puede ver los vasos que están enterrados pero el techo y el embudo están acá y como dije hay una trampa por adentro y una fuera de cada uno de los diez domos en cada recolección se llena 20% más o menos del volumen del vaso con agua hielbón los embudos están cortados por abajo para que nada se puede reentrar y escapar después de caer y el techo es ambos protección de lluvia porque siempre llueve acá y de tritos también porque andan en particular unos aves que se excavan en la tierra y dejan bloqueados los embudos con tierra y hojas que no están protegidas siguiente rápidamente el proceso de recolección de las trampas pitfall cada cuatro días y cada muestra se vacía en un frasco de plástico hermético que se ve acá el blanco tiene un cero glosos adentro y al término del muestreo se reaseguró la trampa al suelo hay que aplastarlo con tierra para que no haya espacio entre el vaso y la tierra igual hay que reponer las piedras del domo para que nada se pueda pasar por debajo del visillo este es un diagrama de la trampa de emergencia sé que hay mucho pasando acá pero hay hay unas partes importantes a la izquierda todo el espacio a la izquierda es el interior del domo que primero hay la malla y después hay el alambre que el conector de PVC azul pasa por ambas capas y conecta como el interior hasta el frasco que está afuera y hay otro alambre para apoyar juntar el frasco y ayudar con el peso esto es lo mismo que acá el blanco es el frasco y se conecta está como adentro de la tela y sí la intención de la trampa es para residentes del cojín de múdico que intentan salir volando o escalando en realidad se han capturado más diptera que colidoptera pero todavía son resultados interesantes es una botella de plástica simple cortada llena de 70% alcohol y porque están llenas de alcohol solo se necesitan recolectar mensualmente y siguiente las cajas se llaman cajas Winkler Colwell porque son mi propio invento tan basadas o inspiradas por embudos Winkler que son como bolsas de malla colgantes donde se caen y son similares a embudos belés también pero sin luz pero como estamos acá en un área muy muy aislado con muy pocos recursos hay que improvisar con los materiales usados entonces había 10 cajas de 20 litros que hice hoyos con un azotador para ver cómo está a la derecha y el uso de estas cajas está aquí después de todo el muestreo con las trampas pitfall y emergencia los mismos cojines que habían estado aislados por cinco meses se sacaron con machete y bueno se guardaron en en la cosa de 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 cojín para guardarlas y movieron al laboratorio donde como primero hay una caja sin hoyos que se llena con agua y jabón y después se pone como la caja con hoyos encima y el mulgo adentro de esa y todas las cajas se cubren con más del misillo para que nada se pueda escapar pero todavía se puede pasar aire y calor y hay diez en total y se mezcla la material cada día y se recolecta cada dos días y bueno en teoría iba iba a ser un proceso de dos tres semanas que estaba en la literatura como el máximo para continuar produciendo nuevos especímenes de Winklers más tradicionales pero todavía están corriendo entonces ha sido ahora como más que un mes y medio casi dos meses ahora y todavía por ejemplo ayer encontré diez coleopteros nuevos adentro un resumen muy breve de cada tipo de trampa los pitfalls eran muy eficientes muy útiles recolectaron más que 600 adultos pero una nota es que más que la mitad más que 300 de los adultos eran terribles que se puede ver arriba acá que igual tiene sentido porque son carávide son grandes son muy activos y trampas pitfall están conocidos por tener como una tendencia de recolectar más taxones que son grandes y o activos entonces cuando hay uno que es ambos siempre van a recolectar muchos las trampas de emergencia no eran tan útiles menos que 20 adultos en total pero lo interesante es que hay unos taxones que se encuentran más comunes en emergencia que en cualquier otro método entonces todavía tienen su valor y hasta ahora las cajas se han recolectado o capturado 179 adultos y seguramente vivienden más en las semanas que vienen y esto abajo acá es un celáfine en la familia que es muy típico de lo que se recolecta de las cajas son en general escarabajos muy muy pequeños y otro resumen breve de las familias recolectadas hasta ahora en en el estudio con unas notas para los que tienen rentide no hay mucho para para comentar pero caravide obviamente es es la familia dominante en términos de especímenes porque hay como más que más que 800 y como más que la mitad son caravide cinco morfotipos incluyendo tres subfamilias y interesante de los cinco morfotipos tres son cerebrosos dos especies y de una de las especies hay una subespecies distinta y crichomélide crichofagide de nuevo solo un morfotipo y unos especímenes pero la los curculiónide era uno de los interesantes que cuatro de seis se encontraron en las trampas de emergencia y los eleteride que era un resulto que ha sorprendido a todos que lo han visto que siete de los diez se han recolectado de las cajas Winkler Colwell que era una sorpresa porque en general las coliopteras de los residentes verdaderos normalmente son muy pequeños pero los eleteride que se han encontrado han sido mucho más grandes que el típico y no estaba en ninguna parte de la literatura una una mención de eleteride viviendo dentro del musgo entonces esto es un resultado notable y con los leodide es interesante porque había una transición temporal solo hay nueve especímenes pero al principio los primeros como tres a cuatro meses había cuatro de una especie y siguiente los últimos dos o tres había cinco de una otra especie sin conexión entre las dos solo hay una especie a la vez depende de la fecha parece y a la continuación del resumen unas familias más tílide hay por lo menos dos morfotipos pero por los que no saben tílide son la familia más pequeño en términos de tamaño fisical hay varios en la colección de medio milímetro y hay uno y son muy muy chiquititos y muy parecidos entre ellos entonces hay materia de las cajas que todavía se necesita revisar la familia escarabeide es otro que es notable por su dominancia en trampas de emergencia cuatro de los siete especímenes se recolectaron en las trampas de emergencia igual en otras partes de mi trabajo he encontrado larvas de escarabeide enterrados bajo de la tierra entonces mi teoría trabajando es que ellos ya estaban bajo de la tierra cuando se pusieron los tomos y cuando se desarrollaron intentaron salir volando pero llegaron hasta las trampas de emergencia y finalmente los stafilinides ellos al principio del estudio no era la intención pero ha llegado al punto que en realidad la familia stafilinide es el enfoque de este estudio por su diversidad son la familia segundo más abundante en número de especímenes solo después de carábide pero en términos de morfotipos o especies quizás hay más stafilinide que el resto combinado quizás doble y es increíble la diversidad que se ha encontrado hay por lo menos siete subfamilias ya encontrado en el estudio con la mayoría de los especímenes en la subfamilia selápine como la foto que más trae pero la mayoría de los morfotipos de stafilinide en la subfamilia aliocarine que es la subfamilia más diversa bueno en todo el mundo de animales y es conocido por su su dificultad doctrinómica porque hay muchas cosas que no son monofiléticos ni cerca que hay mucho falta mucha revisión en los aliocerina y sí esto es donde ha llegado el estudio y como todavía pendiente hay hay más identificación en particular el material de las cajas y unos análisis que están pendientes que van a usar ANOVA como su técnica el análisis más grande más amplio es la biodiversidad total de taxones transitorios y residentes que acá realmente están definiendo residentes como los que se capturaron por pitfalls adentro trampas de emergencia o las cajas Winkler Polwell mientras los transitorios solo son los de las trampas de pitfall afuera de los domos que recolectan cualquier cosa que anda en el piso del borde y segundo una comparación entre las diferentes técnicas para los residentes la tramp pitfall las emergencias y las cajas para ver cuál técnica colecta o está asociado a recolectar cuáles grupos y finalmente una comparación temporal primero entre meses por la biodiversidad de cada grupo como los residentes de febrero contra los residentes de agosto como como se diferencia y igual por taxones específicos se puede analizar su número recolectado por cada mes de cada taxón para ver si hay patrones de su ocurrencia y sí esto esto es todo les dejo con unas fotos gracias James por la presentación yo quería aprovechar de preguntarte respecto a los carávidos que sospecho de Carlos iba a preguntar algo al respecto me imagino que esa cantidad de ejemplares que tienes fueron principalmente de las trampas pitfall fuera de los domos o no sí sí por la mayoría sí en particular por los ceruglosos pero igual un resultado interesante es que unos carávidos ambos ceruglosos y de otros de bruxine yo y una otra se han encontrado adentro de los domos y la teoría como yo he encontrado muchas larvas de carávidos adentro de los cojines de musgo es que es como un refugio que se desarrollan adentro y después se puede capturar pero sí el 90 y algo por ciento de los crávidos son de afuera perfecto muchas gracias súper interesante el trabajo gracias carávidos 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 no parece que quiere a ver pienso que alguien necesita darle permiso quizás me tienen que autorizar gracias james por la presentación tengo una duda tú qué piensas sobre puedes descartar que los carávidos no estén presentes dentro de estos mini ecosistemas que tú quieres estudiar solo porque no los capturas o puede haber un efecto de el pequeño tamaño de estos domos que tú creas y que cubren muy poco hábitat para estar seguro de si viven ahí dentro o no cuánto crees que podría haber de eso no sé si me entendiste si no te repite te parafraseo bueno voy a responder y si no te entendí me te cae más pero para mí yo pienso que sí hay suficiente evidencia porque bueno al principio como los que recolecté como adentro de los domos en las primeras semanas del estudio tenía dudos que quizás estaban transitando antes y solo estaban adentro por coincidencia cuando puse los domos pero cuando se encuentra un adulto carábide después de cuatro meses de aislación del cojín esto para mí es evidencia de como una población más estable hasta que hace una semana en la caja Winkler encontré un como se llama creo bienes que es un brusine que seguramente no estaba como adulto cuando se sacó el cojín de musgo porque son grandes y yo revisé todos los cojines al principio cuando estaba partiéndolos y que capturé uno hace una semana que estaba dentro de la caja que era como más evidencia que se había desarrollado como dentro del musgo perfecto o sea tú sí confías que algunos por lo menos algunas especies sí son habitantes del sí y tengo guardados todas las larvas también separados por trampa por mes entonces yo no tengo tanta experiencia con la identificación de larvas más que el nivel de familia pero hay varios de varias carávides incluyendo unos de ceroclosos y otros de otros carávides que se podría estudiar más para relacionar esto más gracias bueno si no hay más preguntas aprovecho de hacer otra los tres los tres ceroclosos que encontraste ¿cómo son sus colores? ¿son parecidos o son muy distintos entre sí? bueno hay ceroclosos chilenses y ceroclosos dos subespecies de ceroclosos bucchetti los dos de bucchetti son son muy distintos uno que es todo negro casi sin irredicencia o cualquier otra cosa el bucchetti y el chilensis son más parecidos en términos de que tienen colores similares rojo en la mayoría del parte dorsal pero hay patrones bien distintos que se puede usar para diferenciar si quieres puedo mostrarte ahora tengo a mi lado las muestras dame 30 segundos bueno para poner un poquito de contexto a mi pregunta yo pregunto esto porque se ha descrito que los ceroclosos distintas especies de ceroclosos que coexisten practican el mimetismo con sus colores con sus colores tienden a converger hacia un mismo patrón por eso le preguntaba James ah sí muy interesante sí pienso que entre las subespecies de bucchetti más común y chilensis podría ser algún nivel de mimetismo son son parecidos si no si no eres un colioptero ahora lo que me sorprende de lo que me acabas de responder es que tú encontraste dos morfos o dos subespecies de bucchetti de ceroclosos bucchetti y cómo explicarías eso si ellos no están hibridizando y y y habiendo flujo génico entre ellos cómo es que no sean mantienen esas diferencias es una pregunta muy buena que yo no tengo una respuesta en realidad si están seleccionando con quizás referencia sexual esto podría explicarlo porque son tan distintos visualmente si hay alguna selección así se podría como mantener la distancia pero esto es puro especulación primero como esto es un un bucchetti lo típico acá es como rojizo si rojo pero depende del ángulo voy a voy a intentar darle un poco más luz mi mi equipo acá es limitado de verde rojo rojo dejamos así james si es posible que después le saques unas fotos y me las mandes después para verlo si ya tengo fotos solo estoy mostrando ahora para para divertir en realidad y esto es el chilensis más grande y rojo también pero es más más sólido el rojo acá y hay rojo en el pronoto del chilensis que no está en el bucchetti y también falta unas líneas negras en los litros que el bucchetti tiene y el bucchetti también tiene patrones depende del ángulo verde y azul y finalmente el otro bucchetti está acá solo hay tres y son puros negros no hay mucho para mostrar gracias james si fabián te te mandaré la foto gracias james tan bonito el cerebro los sí cierto que sí me parece que no hay más entonces les dejo a profesor Antonio si todavía está o no me parece que no parece que el profesor Antonio tuvo un problema con su conexión si no hay más preguntas ni consultas agradecer a los expositores sí que más que nada gracias por por todo esto están muy interesantes sus investigaciones así que dale con todo nada éxito en todo se agradece james y la otra expositora nuestra maría bermúdez también agradecido por el tiempo por la buena exposición que tuvieron y en el nombre del profesor Antonio y de Luis Flores le doy los más cordiales agradecimientos desde la universidad metropolitana y esperar que estos grupos de entomología se sigan repitiendo con el corral del tiempo muy interesante profesores muy agradecidos de acuerdo muchas gracias también desde aquí desde la universidad nacional esperamos que podamos seguir trabajando mucho hemos aprendido mucho vemos que son unos temas realmente diferentes pero se complementan y creo que para los estudiantes y también para nosotros ha sido como una buena experiencia disculpo me disculpo por no prender la cámara pero estoy también con dificultades no sé por qué que no me no me deja hacer pero muchas gracias esperamos que este sea el primero de muchos encuentros en los que podamos estar y también que presencialmente ojalá ustedes puedan venir nosotros ir y hagamos un intercambio entre las dos maestrías que sea lo mejor lo mejor posible me sumo también a los agradecimientos yo lamentablemente por cuestiones de horario no podía estar full durante las dos jornadas pero veo puedo ver que es una muy linda iniciativa nos acerca a nosotros como programa y veo que nace también una bonita instancia que ojalá se repita y podamos seguir aprendiendo unos de otros y también le da a nuestros estudiantes la oportunidad de ir fogeándose como a veces decimos ir practicando y desarrollando estas habilidades de presentaciones que son muy importantes para cuando ellos presenten sus tesis así que yo me quedo muy feliz